hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estoy un poquito fónico y un poquito malo y vamos a hablar de un tema mira mira que blanquito mira carvino mira carvino de un miramos por ahí en fin de un tema que poco se ha hablado las grandes enfermedades de las voladeras poco se habla pero vamos allá porque aquí como el canal que te dice la verdad la verdad de los paros malos como se cuidan como papá con mi forma de ver las cosas mi forma que no es la más correcta vale muchísimas gracias todos suscriptores a todo lo que me ven a lo que colabora la tienda el canario puntocom a los socios nuevos a todos en general vale pues vamos a empezar a hablar vamos a ver tricomoniasis en el aviario hay dos grandes enfermedades tricomoniasis y atoplasmosis y cocidio vale que es prácticamente lo mismo os lo voy a explicar la diferencia como se ve que lo que pasa todo vamos a ver empezamos tricomoniasis es de la mira aquí tengo un paro con tricomoniasis vale aquí lo tengo lo voy a coger porque no yo no tengo por qué ocultarme de nada aquí lo estamos viendo estoy experimentando algunas cositas como cogerlo para que lo veáis ustedes que se hacen vea la tricomoniasis a la viruela pero la viruela lo que tiene es que los paro eso es muerto absoluta esto no se muere mirad esto es tricomoniasis lo veis no una homofletones habéis escuchado homofletones tricomoniasis lo veis por aquí o no luego no lo veis ahí un saquito esto tricomoniasis vale diréis de que esto juan pues mirad porque primero se produce la tricomoniasis la tricomoniasis se produce por una bajada de defensa de los sistemas inmunes de nuestras aves de un sistema inmune de nuestras aves y ahí le aparece un parásito eso no es ni cocidio ni antibióticos no tiene nada que ver eso es un parásito señores un parásito una me una ameba que le quería alrededor de los y le sale como para combate de forma como se combate de forma natural de forma natural en nuestras aves se combate de la siguiente manera teniendo un sistema inmune vitaminas minerales aminoácidos lo que yo ya os he dicho que no nos puede faltar vale aquí tenemos los rojos recogiendo ya color lo veo no consiste el sistema inmune aquí tenemos más amarillo más amarillo amarillo más amarillo un sistema inmune y de ahí no le sale también quiere decir o lo vuelvo a decir yo hago una cepa una cepa juan francisco burgo una cepita de que el que le sale tricomoniasis ni quiere ni nada ese pájaro por ejemplo ni va a la venta ni se va a quedar aquí ni nada ese se lo voy a regalar a mi padre que tiene una gran voladera en el campo y lo fortamos allí lo voy a tratar como persona normal lo voy a tratar y cuando yo lo trate se va al campo y yo tengo una teoría que hay donde va mi teoría mi teoría es la siguiente este pájaro puede cría perfectamente puede tener cría pero no puede de embuchar a los pichones porque se lo transmite la ameba que tiene que eso lo vuelvo a decir no es cocidio y tampoco es una bacteria es una ameba que otra cosa vale tratamiento ronidazol 10% con esto se trata ese paro vale ronidazol 10% lo veis está el preventivo y está el curativo vale este con esto se le va yo por ejemplo de forma humana a lo oscuro y va pero ese por ejemplo va fuera de mi aviario por ahí hay otro que ahora lo voy a coger he visto otro lo veo no que están por ahí que creo que es este de ahí ese es el segundo este está malo ahora lo voy a coger lo ven mira 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 tricomoniasis lo veo no diréis eso es una enfermedad muy contagiosa con lo cual que hacemos cortamos rejilla lo vamos a sacar yo no tengo problema por decir que ese paro tiene tricomoniasis no tengo ningún problema lo saco y lo meto con el compañero y se ha acabado son dos casos de todos los paros que yo tengo para que lo sepa y cómo va la cosa por los paros míos está bien alimentado cuando sale pues en estos cambios de temperatura que está ahora lloviendo ahora está lloviendo está calor frío esto calor por ahí sale vale para que lo sepa y vamos a ver segundo caso vamos a ver atoplasmosis vamos a hablar de la atoplasmosis atosoplasmosis vale que es lo que es cocidio cocidio la gran segunda gran enfermedad que tenemos en los aviarios que la atoplasmosis a ver que no tengo ningún paro muerto o si no lo enseño mira cómo va comiendo roja ya va a ir algún alguno destacando eso es el cocidio en vena que se queda en la barriga pero seco a ver si a ver a ver si os puedo explicar es que si no si tuviera alguno muerto os lo enseñara pero es que no tengo es decir acuchillado no la barriga metía para adentro negra fuerte que es lo que la top los dos más que es cocidio y el cocidio en la vena en la sangre en la misma sangre esto se cura mira hacer parece hay que sacarlo pero ya mira de mente que hablo con ustedes lo voy a sacar que viene o se lo ir deriva que vamos a que de aquí le mando un recuerdo que además es una voladera impresionante pero con alguno de estos que me lo va a pañar que el tío más a pañar un arrillo lata vale y ahí está vale vamos a cerrar se cura obedece y como se cura la toplo a todo ahora no me sale a todos los plamos y como se cura cuando señores soy cocidio en vena y se queda el paro muerto se muere literalmente seco como se cura pues primero como cepilla por cepilla primero porque no hay ventilación del aviario y suciedad las rejillas sobre todo las rejillas mira las cosas medianamente bien ya está las con la roya la pondré blanca no no hay problema vale e la de esto el cocidio cocidio pero en vena mira es posiblemente este posiblemente lo tenga a ver los poquillas si en la pilla mira a esto es mira esto el ato a todo esto es mira lo ve lo ve creo que se quedan seco 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 este este hay que tratarlo este que este tiene con el cocidio en venas que se quedan seco este se cura con vaico no nos va y con el cocidio una cosa es cocidio que te viene una vena y otra es la a todos los plamos 10 a todos los plamos 10 que este que al paro seco a fin este paro se va a morir este paro si no lo tratamos se muere alguien que le vamos a buscar una aulita aquí que yo sé que me paro ninguno aquí y lo vamos a curar lo mismo estamos lo voy a curar porque el paro es un espectáculo de paro pero este paro pues que no me va a criar y lo mismo este bar campo de mi padre a mi papá queda aquí le mando un saludo a mi padre a mi madre que todo lo conoce este paro va afuera porque porque paro que están ahí que aún ha aguantado todo yo estoy buscando mi cepa resistente que a la larga ya os veréis que va a dar mucho más resultados porque cada vez queríamos pero yo quiero cría mejor punto vale cada uno que quiere en su casa como le salga de los kinder sorpresa pues todo así modo de curación de la todos los plamos y que la habéis visto ahora ahora es una foto y lo pondré de portada este producto sb plus 4 vale ahí te viene te vienen los cocidos atoplasmosis y diarrea severa vale que comen poco un gramo de producto 400 gramos 200 gramos sin secura van los meter en el pienso y lo de los voy a curar vale así se cura porque les da lo vuelvo a decir que coincidió en vena y le sale el ojo a los paros por ejemplo activo los paros pues están muy felices vamos a ponerle bañera ya en esta semana cuando se vaya en esta semana no voy a tardar mucho cuando termine lo que esta lluvia estamos y miércoles viernes le metemos ya los primeros bañitos para que estén los paros súper contentito aquí vale aquí está la gloria bendita los paros yo de forma cautelar no trato ninguno no le he hecho de forma a todo yo enseño lo que lo que es y cómo se trata pues en fin señores me voy a coger este obvio hace un vídeo espero que os ayude este vídeo muchísimo que os ayude cualquier duda cual mira tengo de memuelos para la voladera que yo estoy para ayudar que estoy para ayudar señores que el que me conoce que es más buena gente que nada un gran saludo gracias por estar aquí y admirar ya está comiendo el colo madre mira que pepino de paro mira que pepinazos y esto no son de los buenos de los buenos tan debajo y hasta otro amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo nos veremos en breve hasta luego